Buenos días, hemos llegado al último día, a la jornada de competencia de nuestra primera capacitación y evento de buceo deportivo, gracias a la asistencia de los países de América como Ecuador, Chile, Argentina, Venezuela, México, Perú, que nos han venido a acompañar y con los capacitadores de España. Buenos días, pues hoy por fin ya estamos en la jornada clave del evento, que es la celebración del campeonato o del torneo, en la cual vamos a ver las capacidades que han adquirido los deportistas, los entrenadores y los árbitros durante estos tres días de capacitación, pero creo que lo hemos conseguido. Y a destacar sobre todo el interés y las ganas que le han puesto todos y cada uno de los participantes en esta capacitación. ¡Gracias!